¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los ratones, que al bueno les ha ocedido Yo me reventaba, yo me reventé, yo me sufrimiento, yo me lo quité Me han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzones y yo los están oyendo María, María, ven acá corriendo Que los calzones y yo los están oyendo En el portal de Belén, yo me reventaba, yo me reventé Yo me sufrimiento, yo me lo quité Las dos y yo han entrado Y al niño que está en la cuna, yo me reventaba Yo me reventé, yo me sufrimiento, yo me lo quité Los pañales le han robado María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando María, María, ven acá volando Que los pañales y yo los están robando